Ixcans y Jó, y del coro policónico, magisterial, del sistema telesecundario. Nos da mucho gusto tenernos aquí, es la primera vez que están con nosotros, así que vamos a empezar los temas para ustedes, muy conocidas, esperamos que estén disfrutados. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!